El día viernes viene el consulado móvil de Colombia, acá en la provincia de San Luis. Hace un par de meses nos envió la solicitud de participar de este consulado, por supuesto desde ya que aceptamos y ofrecimos las instalaciones de la delegación para que puedan estar acá y puedan atender a toda la colectividad colombiana, no solo de San Luis, sino también de zonas aledañas, porque es la primera vez que el consulado móvil, en realidad es la primera vez que el consulado de Colombia viene a San Luis y tengo entendido también que es la primera vez que el consulado viene a la región de Cuyo, en lo que va del año. Desde apostilla y certificado de antecedentes penales, cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad, pasaporte, reconocimiento de firma, permiso de salida para menores, supervivencia, fe de vida y certificaciones, registro civil, nacimiento, matrimonio y defunción. Va a estar acá en la oficina de migraciones, Chacabuco 662, y los horarios va a ser el día viernes, arrancaría de 2 de la tarde a 6 de la tarde, el día sábado de 9 de la mañana a 13 horas, y luego por la tarde de 15 a 6, de 15 a 18, y el domingo también por la mañana de 9 a 13 horas. Yo creo que esta es una oportunidad importante para todas las personas de la colectividad colombiana que quieran hacer trámites, que se acerquen también acá. Felices, la verdad que es una tranquilidad que se vive muy linda acá, San Luis nos ha recibido muy bien, la gente es muy amable con nosotros, y bueno, y cada vez están llegando más compatriotas a este lugar. ¿Cuántos son? Más o menos, un cálculo exacto no tenemos, pero más de 100 familias en toda la provincia podemos tener... La mayoría sí, sí, vienen a poner su microempresa, su emprendimiento.